Como seres humanos, nuestra capacidad innata para el amor es evidente desde el momento en que nacemos, ya que a menudo estamos rodeados de él. Sin embargo, es descorazonador observar que algunos individuos, independientemente del amor que hayan recibido o no, en sus primeros ayos, optan por un camino de odio. Esta elección de albergar odio puede acarrear consecuencias, peligrosas tanto para sus comunidades como, en última instancia, para ellos mismos. En este video voy a explicarles lo que les ocurre a los asesinos racistas en la cárcel. Joseph Paul Franklin. A finales de los 70 y principios de los 80, Joseph Paul Franklin se dedicó a matar al menos a 22 personas, la mayoría de color y de ascendencia judía. Básicamente, la X marca el lugar para cualquiera que no sea blanco. Pero eso no es todo. Las siniestras actividades de Franklin iban más allá del asesinato, ya que confesó haber intentado asesinar a personalidades destacadas, como el editor de revistas y pornógrafo Larry Flint, en 1978, y el activista de los derechos civiles Vernon Jordan, en 1980. Sorprendentemente, ambas víctimas sobrevivieron a estos ataques, aunque Flint quedó permanentemente paralizado de cintura para abajo. Joseph nació el 13 de abril de 1950 como James Clayton Bone Jr., hijo mayor de James Clayton, Vaughn Sr. y Helen Rauh Vaughn, y tenía hermanos Carolyn, Marilyn y Gordon. El padre de Vaughn, veterano de la Segunda Guerra Mundial y carnicero, abandonó a la familia cuando James tenía solo ocho años, dejando tras de sí un rastro de abusos y traumas. Helen Vaughn, la madre de James, era descrita como una mujer estricta y perfeccionista de ascendencia alemana. A medida que avanzaba en el instituto, desarrolló una fascinación por el nazismo. Sus afiliaciones a grupos extremistas comenzaron con la pertenencia al partido nacionalsocialista de los blancos y al Ku Klux Klan. En un movimiento simbólico cambió su nombre por el de Joseph Paul Franklin, fusionando los nombres de Paul Joseph Goebbels, figura clave de la Alemania nazi, y Benjamin Franklin. También recibió influencias de Hitler, Donald Duque y todos los demás racistas que se puedan imaginar. Sus actividades delictivas se financiaban principalmente mediante atracos a bancos y, curiosamente, donaciones pagadas a bancos de sangre, lo que en última instancia condujo a su captura por el FBI. En un reinado de terror que comenzó en 1977, Franklin dejó un rastro de violencia por todo Estados Unidos el 20 de agosto de 1980. Franklin mató a dos hombres negros, Ted Fields y David Martin, en Salt Lake City, Utah, lo que llevó a la policía tras sus pasos y a presentar cargos contra él por asesinato en primer grado. Tras los asesinatos de Utah, Franklin continuó su viaje mortal por Kentucky. Sin embargo, pronto fue detenido e interrogado por las autoridades en relación con un arma de fuego encontrada en su coche. Consiguió escapar durante este interrogatorio, pero los investigadores descubrieron suficientes pruebas en su vehículo, como para levantar sospechas sobre su implicación en los asesinatos del francotirador. Sus característicos tatuajes racistas y su peculiar costumbre de visitar bancos de sangre llamaron la atención de las fuerzas del orden. En consecuencia, se emitió una alerta nacional a los bancos de sangre. En un giro crucial de los acontecimientos, un trabajador de un banco de sangre de Florida se percató de los tatuajes de Franklin y alertó al FBI. Esta información condujo a la detención de Franklin en Lakeland el 28 de octubre de 1980. Durante su juicio en Missouri en 1997 por el asesinato de Gerald Gordon, Franklin intentó escapar. Sin embargo, fue capturado y condenado por el asesinato. La psiquiatra Dorothy Othnoe Lewis, que le entrevistó en profundidad, declaró que creía que sufría esquizofrenia paranoide y que no estaba en condiciones de ser juzgado. Señaló sus ideas delirantes y un historial de graves abusos en la infancia. En un giro inesperado, en octubre de 2013, Larry Flint pidió clemencia para Franklin, argumentando que un gobierno que condena los asesinatos de ciudadanos no debería participar en ejecuciones sancionadas por el Estado. Poco después, la CNN le realizó una entrevista y la publicó el 19 de noviembre de 2013. Según él, sentía que estaba en guerra. La supervivencia de la raza blanca estaba en juego. Lo considero mi misión, mi misión de tres años. El mismo tiempo que Jesús estuvo en su misión, de los 30 a los 33 años. Cuando se le preguntó si se arrepentía de su decisión, se mostró un poco arrepentido, aunque, según Bonnetter, se mostró sin pestajear y vacío al hablar de sus víctimas. Josef continuó desciendo. Sí, ahora me arrepiento de haberles disparado. Fue más allá para renunciar a sus opiniones racistas, y dijo que se había relacionado con negros en la cárcel, y se había dado cuenta de que eran personas como él. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Su ejecución estaba fichada para el 20 de noviembre de 2003. Iba a recibir una inyección letal. El fabricante alemán de fármacos Fresenius cabicenegó a proporcionar sus medicamentos para la inyección letal, por lo que Missouri anunció que iba a utilizar un fármaco proporcionado por una farmacia no identificada. Un día antes de la ejecución, se concedió una suspensión debido al escepticismo sobre este nuevo compuesto farmacológico. Luego se concedió una segunda suspensión, porque Franklin alegó que era mentalmente incompetente para ser ejecutado. Ambas suspensiones fueron rechazadas por el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo, y la ejecución se llevó a cabo según lo previsto. Su ejecución continuó. Sin declaración final. Sin palabras. Parpadeó varias veces. Respiró con dificultad y tragó saliva. Después, su pecho se agitó más despacio y finalmente se detuvo. John King. El 7 de junio de 1998, James Byrd Jr., un hombre de 49 años, aceptó inocentemente que le llevaran tres hombres, Sean Barry, Lawrence Brewer y John King. John King acababa de volver de la cárcel, y mientras estuvo allí, King había afirmado que fue violado repetidamente por hombres negros, lo que alimentó su odio hacia los afroamericanos. Barry, que conocía a Byrd de su pequeño pueblo, iba al volante. En lugar de llevarlo a casa, lo condujeron a una desolada carretera comarcal, a las afueras de la ciudad, donde lo sometieron a un horrible calvario. Golpearon brutalmente a Byrd, le pintaron la cara con spry y defecaron y orinaron sobre él. A continuación, los tres hombres lo encadenaron por los túbilos a su camioneta, antes de arrastrarlo sin piedad durante unos cinco kilómetros por Huff Creek Road. Brewer afirmó posteriormente que Barry había degollado a Byrd antes de comenzar el arrastre, pero las pruebas forenses sugieren que Byrd intentó desesperadamente mantener la cabeza erguida durante este tormento. Sorprendentemente, la autopsia reveló que Byrd siguió vivo durante una parte significativa de la terrible experiencia. El espantoso viaje de Byrd terminó trágicamente a mitad de camino, cuando su brazo derecho y su cabeza fueron seccionados al chocar su cuerpo contra una alcantarilla. Sorprendentemente, aunque tenía casi todas las costillas fracturadas, el cerebro y el cráneo permanecían intactos, lo que indicaba que probablemente había permanecido consciente durante gran parte del tormento. Tras este episodio de pesadilla, Barry, Brewer y King arrojaron los restos mutilados de Byrd frente a un cementerio afroamericano de Huff Creek Road y continuaron cruelmente hacia una barbacoa. Un automovilista descubrió los restos decapitados de Byrd al día siguiente. En el lugar donde se había producido el arrastre, los investigadores encontraron una llave inglesa con la inscripción Berry, así como un mechero con la inscripción Possum, el apodo de King en la cárcel. La naturaleza atroz del crimen, combinada con la conocida afiliación de Brewer y King a creencias supremacistas blancas, llevó a las fuerzas de seguridad del Estado a clasificarlo como crimen de odio. La Oficina Federal de Investigación intervino menos de 24 horas después de que se descubrieran los restos de Byrd debido a las circunstancias extremas del caso. Los tres autores, Berry, Brewer y King, fueron juzgados y condenados por el asesinato de James Byrd Jr. Brewer y King recibieron la pena de muerte, mientras que Berry fue condenado a cadena perpetua. Brewer fue ejecutado mediante inyección letal el 21 de septiembre de 2011. John King llevaba tatuajes racistas, entre ellos la inquietante imagen de un hombre negro colgado de un árbol, símbolos nazis, orgullo ario y la insignia de los Confederate Knights of America, una banda de reclusos supremacistas blancos. En una carta interceptada por los funcionarios de prisiones, King expresaba su orgullo por el asesinato y reconocía la posibilidad de enfrentarse a la muerte por sus actos, declarando, «Independientemente del resultado de esto, hemos hecho historia. Muerte antes que deshonor. Sieg Hale». Durante el ataque, también hizo referencia a los diarios de Turner, una conocida novela de supremacía blanca. Era un racista y nunca mostró remordimiento por sus actos. King afirmó que Berry había dejado a King en el apartamento que compartían antes, de golpear a y arrastrarlo hasta la muerte. Pero la fiscalía tenía suficientes pruebas contra él. En una nota enviada a Lawrence Brewer, John King expresaba su creencia de que la ropa confiscada por la policía en su apartamento no tenía manchas de sangre, pero reconocía que sus sandalias podían tener una sustancia marrón oscura. King dijo además a Brewer, «En serio, bro, independientemente del resultado de esto, hemos hecho historia y moriremos orgullosamente, recordados si es necesario. Mucho amor, respeto y honorario, mi hermano de armas», según se detalla en una declaración judicial. En un intento de última hora por salvar a John King de la ejecución, su abogado argumentó que una reciente decisión del Tribunal Supremo de E.U. daba derecho a su cliente a un nuevo juicio debido a que sus abogados originales no hicieron valer su alegación de inocencia ante el jurado. A pesar de la insistencia de King en su inocencia, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de Texas rechazó, por escasó margen este, recurso en una sentencia de signo patro el lunes. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció en contra de detener la ejecución, tomando la decisión unos 30 minutos después de la hora prevista para la ejecución, el miércoles. Tras la sentencia, John King fue sacado de una celda de detención y colocado en una camilla en la cámara de la muerte, donde fue conectado ahí una vía intravenosa. No hubo testigos personales presentes en su ejecución y decidió no pronunciar sus últimas palabras. Sin embargo, había preparado una declaración escrita de antemano que decía, «Pena capital. Los que no tienen la capital reciben el castigo». A las 18.56, King recibió una dosis letal de pentobarbital y fue declarado muerto solo 12 minutos después, según el Departamento de Prisiones. James Von Brun. Von Brun, conocido supremacista blanco, negacionista del holocausto y neonazi, tenía una condena anterior que se remontaba a 1981, cuando entró ilegalmente en el edificio de la Reserva Federal, portando diversas armas. James Wenneker Von Brun nació en San Luis, Missouri, siendo el mayor de dos hermanos. Su padre trabajó como superintendente en la acería Scullin de Houston durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que su madre era profesora de piano y ama de casa. Von Brun estudió en la Universidad Washington de San Luis, donde se licenció en periodismo en abril de 1943. Durante su estancia en la universidad, fue presidente de la sección Sigma Alpha Epsilon y jugó al fútbol en el equipo universitario. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos de 1943 a 1957, al mando de la lancha PT-159 durante la Segunda Guerra Mundial. Y recibió condecoraciones y tres estrellas de combate. Tras su servicio militar, trabajó en publicidad y producción en Nueva York durante dos décadas. A finales de los 60 se trasladó a la costa este de Maryland, donde continuó trabajando en publicidad y se dedicó a la pintura. A principios de la década de 1970, Von Brun trabajó brevemente para Nuntide Press, asociada al Instituto para la Revisión Histórica, que niega el Holocausto. Su historial de detenciones se remonta al menos a mediados de la década de 1960, incluida una condena de cárcel en 1968 en Maryland, por una pelea con un sheriff y una detención en 1966 por conducir bajo los efectos del alcohol tras un altercado en un restaurante. La detención más notable de Von Brun se produjo en 1981, cuando intentó secuestrar y tomar como rehenes a miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, armado con un revólver, un cuchillo y una escopeta recortada. Describió este acto como un arresto ciudadano por traición. En 1983 fue condenado por robo, agresión, violación de la ley de armas e intento de secuestro, y cumplió seis años y medio de prisión antes de ser puesto en libertad en septiembre de 1989. Posteriormente fue miembro de Mensa International, pero se dio de baja por impago de cuotas. Hasta el tiroteo del museo, Von Brun siguió propagando activamente opiniones antisemitas, sin mostrar signos de ablandamiento con la edad. A principios de la década de 2000, incluso creó su propio sitio web, conocido como el sitio del Sacro Imperio Occidental, que servía principalmente como plataforma para promocionar su libro antisemita autopublicado. El arraigado antisemitismo de Von Brun procedía, en parte, de una antigua creencia de que los judíos le habían perseguido sistemáticamente, desde socavar su carrera hasta incluso incendiar su casa. Afirmaba, a lo largo de los años de mi adversidad, me quedó claro que había una estrategia judía en juego. Matad a los mejores gentiles. En uno de sus ensayos hizo un llamamiento a la acción a los estadounidenses. Depende de ustedes. Dejen de hablar. Organícense. Pasen a la acción. Los objetivos están esparcidos por todas partes. Comprendes sus intenciones asesinas. Sabes quiénes son. Háganlo. No era la primera vez que Von Brun expresaba tales sentimientos. En 2004, en un número del periódico supremacista Blanco War, llegó a declarar una guerra contra los judíos, anunciando su hostilidad hacia la raza judía y sus instituciones, bienes y recursos. Gran parte del antisemitismo de Von Brun se encapsuló en su libro autopublicado en 2002, Top Shebe, Goyim Harok, Matar a los mejores gentiles, que describió como la guía racialista para la preservación y el cuidado de la reserva genética blanca. Su tesis central se hacía eco del conocido estribillo de los supremacistas blancos durante décadas. Que los judíos tenían la misión de destruir a todas las naciones gentiles, mediante el mestizaje y la guerra. Y que el gobierno sionista ocupado de Estados Unidos lo estaba facilitando activamente, acogiendo a un gran número de fecundos inmigrantes no blancos, para diluir la raza blanca mediante la procreación interracial. Tras leer su libro, un supremacista blanco legó a aclamar a Von Brun como un tesoro racialista blanco. Se le asignó una identificación de la Oficina Federal de Prisiones y fue encarcelado en el Complejo Correccional Federal de Bodner, Carolina del Norte. Pero antes de que pudiera ser juzgado y recibir una sentencia oficial, falleció en un hospital cercano el 6 de enero de 2010, debido a problemas de salud que arrastraba desde hacía tiempo, como septisemia e insuficiencia cardíaca congestiva crónica, según la declaración de su abogado. David Copeland, también conocido como el terrorista de las uñas, era un nazi homófobo que organizó una explosión que mató a personas y esperaba que su acto incendiara el país y provocara una guerra racial. David Copeland organizó una serie de atentados con bomba en Londres en abril de 1999. Primero, atentó en Brixton, con una bomba cerca del mercado, hiriendo a 48 personas. En segundo lugar, atentó en Brick Lane, pero por error la colocó en un día más tranquilo, hiriendo a 13 personas cuando explotó tras ser llevada a una comisaría. La tercera bomba la colocó en el pub Admiral Duncan del Soho, matando a tres personas e hiriendo a 79, principalmente de la comunidad gay londinense. Nació el 15 de mayo de 1976, en Hanworth, situado en el distrito londinense de Hounslow, en el seno de una pareja de clase trabajadora. Su padre trabajaba como maquinista, mientras que su madre era ama de casa. Copeland pasó la mayor parte de su infancia con sus padres y sus dos hermanos, en Jately, Hampshire. Fue a la escuela de Jately, donde obtuvo 7 GCSE antes de dejarla en 1992. Durante su adolescencia, Copeland se enfrentó a preocupaciones sobre su sexualidad, llegando a interpretar mensajes inocentes de sus padres, como cantar el tema de los pica piedra, como señales sobre su orientación sexual. Más tarde, en su adolescencia, se interesó por la música heavy metal y adquirió el apodo de Mr. Angry. Según el periodista Nick Ryan, es como si se hubiera vuelto invisible para el personal de la escuela durante este periodo. Tras su detención después de los atentados, Copeland reveló a los psiquiatras que había tenido sueños sadomasoquistas desde los 12 años. Estos sueños incluían fantasías de reencarnarse en un oficial de la SS con poder sobre las mujeres como esclavas. Dejó la escuela e intentó varios trabajos, a menudo atribuyendo el difícil mercado laboral a los inmigrantes. Copeland también se vio envuelto en actividades delictivas menores, además de luchar contra el alcoholismo y la drogadicción. Finalmente, su padre le consiguió un puesto como ayudante de maquinista en el metro de Londres. Copeland dijo que trabajaba solo y que no hablaba del plan con nadie. Tenía ideas neonazis y quería sembrar el miedo y desencadenar una guerra racial. Mi intención principal era sembrar el miedo, el resentimiento y el odio en todo el país. Era provocar una guerra racial. Dijo, si has leído los diarios de Turner, sabes que en el año 2000 habrá un levantamiento y todo eso, violencia racial en las calles. Mi objetivo era político. Era provocar una guerra racial en este país. Habría una reacción de las minorías étnicas. Entonces todos los blancos saldrían y votarían al BNP. Su estado mental fue evaluado en el hospital Broadmoor, donde cinco psiquiatras le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Mientras que uno concluyó que padecía un trastorno de la personalidad que no era lo suficientemente grave como para eximirle de un cargo de asesinato. Hubo consenso en que padecía una enfermedad mental, pero el alcance de esta afección y si le eximía de responsabilidad por sus actos, se convirtieron en puntos de controversia. En Old Bailey, la fiscalía y el jurado no aceptaron la declaración de culpabilidad de Copeland por homicidio involuntario basada en la responsabilidad disminuida. El 30 de junio de 2000, Copeland fue declarado culpable de tres cargos de asesinato y colocación de artefactos explosivos, por lo que se le impusieron seis cadenas perpetuas. El juez, que presidía el tribunal, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que Copeland quedara en libertad algún día. Posteriormente, el 2 de marzo de 2007, el Tribunal Superior determinó que Copeland debía permanecer encárcelado un mínimo de 50 años, descartando de hecho cualquier posibilidad de encarcelación, hasta al menos domingo y 49, cuando tendría 73 años. Copeland recurrió esta decisión y el 28 de junio de 2011, el Tribunal de Apelación confirmó la sentencia anterior. Durante su encarcelamiento en la prisión de Belmarsh, su inclinación por la violencia no cesó. En junio de 2014, Copeland agredió a otro recluso utilizando una navaja, un arma improvisada, fabricada con hojas de afeitar sujetas al mango de un cepillo de dientes. En octubre de 2015, admitió el cargo de causar daños intencionados. Y posteriormente, se le impuso una pena adicional de tres años de prisión, con la obligación de cumplir 18 meses de esa condena. En agosto de 2020, Netflix anunció un documental que iba a tratar sobre Copeland y los ataques con bombas de clavos. Pero en 2021, las noticias informaron que mientras estaba en prisión, Copeland se había convertido al Islam e incluso tomó el nombre de Saddam. Esperaba que su nueva fe le diera una segunda oportunidad en la vida. Frasier Glenn Miller Jr. Frasier Glenn Miller Jr., nacido el 23 de noviembre de 1940 y fallecido el 3 de mayo de 2021, era conocido comúnmente como Glenn Miller o Frasier Glenn Cross. Fue un terrorista doméstico estadounidense y el líder del ya desaparecido Partido Patriota Blanco, anteriormente conocido como los cabaleros de Carolina del Ku Klux Klan. Miller fue condenado por asesinato, junto con varios cargos penales relacionados con la posesión de armas de fuego y la violación de una orden judicial contra actividades paramilitares. Con frecuencia se presentaba a cargos públicos y defendía creencias en el nacionalismo blanco, el separatismo blanco, el odinismo y el antisemitismo. Frasier Glenn Miller Jr., originario de Carolina del Norte, dejó el instituto y se alistó en el ejército de Estados Unidos, al que dedicó 20 años de su vida y llegó a alcanzar el rango de sargento mayor. Sirvió dos veces en Vietnam, del sur, durante la guerra de Vietnam. Miller se inició en la política racialista blanca cuando obtuvo un ejemplar de The Thunderbolt, un boletín publicado por Edward Reed Fields, del Partido Nacional por los Derechos de los Estados, que le había regalado su padre. Participó activamente como miembro del Partido Nacional Socialista de América durante la masacre de Greensboro, que tuvo lugar el 3 de noviembre de 1979. En consecuencia, fue dado de baja del ejército estadounidense ese mismo año debido a su participación en la distribución de propaganda racista. El 13 de abril de 2000 de Coffsey, Frasier Glenn Miller Jr., se convirtió en el único sospechoso de un tiroteo ocurrido ese mismo día en los suburbios de Kansas City, que se saldó con la trágica muerte de tres personas. Los tiroteos tuvieron lugar tanto frente al Centro Comunitario Judío como cerca de una residencia de ancianos Lama de Velag Shalom en Overland Park, Kansas. Las víctimas del tiroteo del Centro Comunitario Judío fueron William Lewis Corporon y su nieto de 14 años, Riyad Griffin Underwood, ambos cristianos metodistas unidos. Otra víctima, Terry Lamanno, de Kansas City, fue asesinada en el aparcamiento de Village Shalom, donde residía su madre. Lamanno también era cristiana y asistía a la Iglesia Católica de San Pedro de Kansas City, Missouri. Otras personas fueron tiroteadas, entre ellas un judío que escapó sin heridas. Durante los tiroteos y su posterior detención, Miller gritó al parecer, Heil Hitler. Según la esposa de Miller, este había ido a un casino de Missouri la tarde anterior a los tiroteos y la llamó a la mañana siguiente para decirle que se encontraba bien. El tiroteo se produjo menos de tres horas después de esta llamada. Miller afirmó que empezó a planear los tiroteos a finales de marzo, porque creía que se estaba muriendo de enfisema. Miller afirmó sistemáticamente, tanto durante el juicio como en entrevistas posteriores con los medios de comunicación, que su objetivo eran, deliberadamente, personas judías cuando visitó esos lugares. Cabe señalar, sin embargo, que sus tres víctimas eran cristianas. Durante su juicio, se permitió a Miller actuar como su propio defensor, decisión que dio lugar a varios incidentes polémicos. Interrogó a los testigos sobre su identidad judía y fue reprendido por el juez por pronunciar Sieg Heil, distribuir literatura antisemita a los periodistas y hacer objeciones inusuales, como cuestionar el juramento de los testigos. También utilizó su alegato final para quejarse de lo que consideraba un control judío del gobierno. Los abogados de Miller propusieron un acuerdo por el que se declararía culpable de asesinato en primer grado y aceptaría cadena perpetua sin libertad condicional. Pero el fiscal del distrito rechazó de plano esta oferta. Se representó, asimismo durante el juicio, haciendo objeciones inusuales, como impugnar el juramento de los testigos. Tanto él como su partidario, el neonací Alex Linder, intentaron justificar sus actos, pero no tuvieron éxito. El 31 de agosto de 2015, Miller fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos asesinato capital e intento de asesinato. Un jurado de Kansas recomendó la pena de muerte el 8 de septiembre de 2015. El 10 de noviembre de 2015 fue sentenciado formalmente a muerte. Posteriormente, el equipo legal de Miller ha sostenido, incluso en una audiencia reciente en marzo de 2021, que su sentencia de muerte debe ser anulada. Argumentan que el tribunal no debería haberle permitido representarse a sí mismo o debería haber permitido la intervención de abogados de oficio. El tribunal declaró que celebraría una vista para evaluar las posibles cuestiones jurídicas. Su muerte hace que el recurso sea irrelevante. Anders Behring Breivik, Fyotolf Hansen, nacido el 13 de febrero de 1979 y más conocido por su nombre de nacimiento, Anders Behring Breivik, es un terrorista nacional noruego de extrema derecha. Adquirió notoriedad por llevar a cabo los atentados de Noruega de 2011, el 22 de julio de 2011. Durante estos atentados hizo estallar una furgoneta bomba en Oslo, causando la muerte de ocho personas. Posteriormente, protagonizó un tiroteo masivo en la isla de Utoya, donde mató a 69 participantes de un campamento de verano de la Liga de la Juventud Obrera, AUF. A la llegada de la unidad táctica Delta de la policía de Oslo a la isla, Breivik se rindió sin oponer resistencia. Tras su detención, fue retenido en la isla y sometido a interrogatorios durante toda la noche antes de ser trasladado a una celda de detención en Oslo. Durante el interrogatorio, Breivik confesó sus horribles crímenes. Declaró que el propósito de su ataque era proteger a Noruega y a Europa Occidental, de lo que él percibía como una toma del poder musulmana. Expresó que el partido laborista tenía que pagar el precio por sus supuestos fallos en la salvaguarda de Noruega y su pueblo. Tras su detención, Breivik incluso se refirió a sí mismo como el mayor monstruo desde Kisling. Breivik, durante su comparecencia ante el tribunal, hizo saludos nazis al juez y a los asistentes, confirmando sus creencias nazis, pero renunciando a la violencia. Expresó su intención de fundar un partido político nazi y presentarse como candidato al parlamento. El juicio contó con testigos como Per Öberg, político sueco vinculado al movimiento de resistencia nórdica, y la psiquiatra jubilada Randy Rosenfist, que conoció a Breivik en 2017. Breivik rebatió sus conocimientos y afirmó que se centraba en planes de negocio y estudios. En abril de 2012, Breivik, considerado mentalmente apto para el juicio, se enfrentó a su proceso penal que culminó con una condena en julio de 2012. Fue declarado culpable de asesinato en masa, causar una explosión mortal y terrorismo. Su condena, la máxima pena penal civil noruega, ascendió a 21 años de prisión con la previsión de prórrogas de prisión preventiva si seguía suponiendo una amenaza para la sociedad. Curiosamente, Breivik, negándose a reconocer la legitimidad del tribunal, optó por no apelar, pero sorprendentemente solicitó la libertad condicional en 2022, que le fue denegada posteriormente, lo que dio lugar a un recurso de apelación. En enero de 2022, el tribunal de distrito de Telemark, dentro de la prisión de Skien, acogió un juicio de tres días para deliberar sobre la denegación de la libertad condicional por parte del fiscal. Los fiscales argumentaron en contra de la libertad condicional por motivos de seguridad pública. Durante el juicio, la asesora penitenciaria Emily Crocan testificó sobre la correspondencia vigilada de Breivik y su uso de antidepresivos, revelando las limitaciones de sus interacciones a través de cartas postales. El subdirector, Espen Jambach, arrojó luz sobre los permisos de Breivik y sus perspectivas de rehabilitación. El tercer día, el abogado de Breivik hizo hincapié en la necesidad de mejorar el tratamiento penitenciario, abogando por la rehabilitación y la progresión. El veredicto, dictado el 1 de febrero, describió a Breivik como «manifiestamente perturbado mental» y ahondó en la complejidad de su mentalidad. La decisión del tribunal abordó las alegaciones de Breivik, al tiempo que planteaba interrogantes sobre la idoneidad de sus condiciones carcelarias. Desde agosto de 2011, Breivik ha estado confinado en una sección de alta seguridad de la prisión de SHS. En marzo de 2022, fue trasladado a la prisión de Ringerike sin que se modificaran sus condiciones. Sus traslados anteriores incluyeron estancias en la prisión de detención y seguridad de Ila, en la prisión de Skien y de nuevo en Ila. Desde 2015, un capellán militar visitaba a Breivik cada dos semanas. La madre de Breivik lo visitó cinco veces antes de su fallecimiento en 2013, y el investigador Matías Gardel lo entrevistó en 2014. Lamentablemente, no se ha concedido acceso a otros visitantes solicitados. El confinamiento de Breivik está marcado por el aislamiento de otros reclusos, y sus principales interacciones son con el personal sanitario y los guardias. El término aislamiento social relativo, según la definición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caracteriza adecuadamente su situación. En particular, en noviembre de 2020, tuvo una breve interacción con otro preso, participando en juegos de cartas y conversaciones que duraron entre una y dos horas. En 2016, afirmó que su reclusión en régimen de aislamiento violaba sus derechos humanos, afirmación impugnada por el sistema judicial noruego. Presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desestimó su caso en 2018. Dentro de su celda, Breivik tiene acceso a una máquina de escribir eléctrica, y a una Xbox, desprovista de conexión a Internet. Anteriormente, se le permitía un ordenador sin acceso a Internet en su celda, privilegio revocado en 2012. Breivik cursó una licenciatura en ciencias políticas en la Universidad de Oslo, y completó con éxito dos cursos en 2015. Posteriormente, alegó que las duras condiciones penitenciarias le habían obligado a abandonar sus estudios. Dylan Roof, Dylan Storm Roof, nacido el 3 de abril de 1994, es un supremacista blanco, neonazi y asesino de masas estadounidense. Fue condenado por el tiroteo de la Iglesia de Charleston, ocurrido el 17 de junio de 2015, en Carolina del Sur. Roof entró en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel durante una sesión de estudio de la Biblia, y mató trágicamente a nueve asistentes afroamericanos, entre ellos el pastor principal y senador estatal Clementa C. Pinkney, e hirió a otra persona. Roof fue detenido tras una persecución, y posteriormente admitió haber cometido el atentado con la intención de desencadenar una guerra racial. Las acciones de Roof en Charleston han sido ampliamente calificadas de terrorismo doméstico. Tres días después del tiroteo apareció un sitio web llamado The Last Rhodesian, cuyo propietario se confirmó que era Roof. En él aparecían imágenes de Roof, posando con símbolos de la supremacía blanca y neonazis, junto con un manifiesto en el que exponía sus opiniones extremistas hacia diversos grupos, en particular la población negra. Afirmaba que sus creencias supremacistas blancas estaban influidas por el caso de Trayvon Martin y los crímenes de negros contra blancos. El 4 de agosto de 2016, Roof fue agredido por otro recluso en el centro de detención del condado de Charleston. Aunque sufrió contusiones faciales y corporales, sus heridas no eran graves, y fue sometido a un examen médico antes de regresar a su celda. El agresor Dwayne Marion Stafford, de 25 años y acusado de agresión en primer grado y robo con fuerza, consiguió salir de su celda sin cerrar, atravesar una puerta de celda con una pequeña ventana y acceder a Roof, en la unidad de custodia protectora de la cárcel. Roof estaba solo, ya que los dos funcionarios de detención asignados se habían marchado temporalmente, uno en un descanso y el otro atendiendo otra tarea. Roof y su abogado decidieron no presentar cargos contra Stafford. Curiosamente, Stafford quedó en libertad bajo fianza superior a 100.000 dólares la noche siguiente a la agresión, aproximadamente 18 meses después de su detención inicial. En un tribunal federal, Roof fue declarado culpable de los 33 cargos, incluidos delitos de odio, relacionados con el tiroteo del 15 de diciembre de 2016. Se le impuso la pena de muerte, el ITIN, diénero de Dos Pintediciti. Posteriormente, Roof sí declaró culpable de cargos estatales en Carolina del Sur, incluidos nueve cargos de asesinato y tres de intento de asesinato, para evitar una segunda condena a muerte. Fue condenado a cadena perpetua, sin libertad condicional, por estos cargos estatales el 10 de abril de 2017. El 10 de mayo de 2017, el juez Hergel rechazó la solicitud de Roof de un nuevo juicio y dio a conocer los resultados de las evaluaciones psiquiátricas realizadas por el psiquiatra forense James Ballinger. Estas evaluaciones, junto con las transcripciones de las audiencias de competencia, afirmaron la aptitud de Roof para ser juzgado. La evaluación inicial fue motivada por una carta que Roof escribió a los fiscales, en la que se oponía vehementemente a la estrategia de su equipo de defensa de presentarlo como un enfermo mental. En la carta, menospreciaba a sus abogados y tachaba la psicología de «invento judío». El informe psiquiátrico reveló la falta de empatía de Roof hacia las familias de las víctimas, y Roof declaró que simplemente no le importaban. La evaluación de Ballinger sugirió que Roof podría mostrar rasgos autistas y posiblemente padecía trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno del espectro autista, trastorno mixto por abuso de sustancias, depresión, históricamente, y trastorno esquizoide de la personalidad. Sin embargo, Ballinger afirmó que Roof era mentalmente competente para el juicio. La inflexible negativa de Roof a permitir cualquier discusión sobre el autismo u otros trastornos, combinada con su determinación de evitar que nada restara importancia a sus crímenes por motivos raciales, llevó a Ballinger a concluir que las decisiones de Roof estaban motivadas principalmente por prejuicios raciales y por el deseo de proteger su imagen pública, más que por una enfermedad mental. Roof negó rotundamente tener autismo, temiendo que eso perjudicara su reputación de «bicho raro». Ballinger resumió que las decisiones de Roof fueron impulsadas por el deseo de mantener su imagen como alguien sin enfermedad mental. En enero de 2020, Roof apeló su sentencia de muerte, argumentando que su autorrepresentación durante la fase de pena de su juicio privó al jurado de información crucial sobre su enfermedad mental. Sus abogados hicieron referencia a la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Indiana contra Edwards, que permite a los jueces designar abogados para los acusados que carezcan de capacidad mental. El 25 de mayo de 2021, el equipo jurídico de Roof interpuso un recurso ante el Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito de Estados Unidos, alegando que los trastornos mentales de Roof, como esquizofrenia, autismo, ansiedad y depresión, le incapacitaban para representarse a sí mismo durante el juicio federal. Alegaron que Roof creía que los nacionalistas blancos lo rescatarían después de una guerra racial y que ocultó su enfermedad mental durante el juicio. El 25 de agosto de 2021, el Cuarto Circuito confirmó por unanimidad la condena a muerte de Roof, subrayando la naturaleza espeluznante de sus crímenes. Sus abogados apelaron esta decisión el 10 de septiembre de 2021. Sin embargo, el 24 de septiembre de 2021, un tribunal federal se negó a conocer del caso de apelación, sugiriendo que debería ir ante el Pleno del Tribunal de Apelaciones. El gobierno federal también se opuso a las apelaciones, afirmando que la condena y la sentencia de Roof eran correctas. En marzo de 2022, los abogados de Roof solicitaron la intervención del Tribunal Supremo para resolver la disputa con su cliente sobre la defensa por enfermedad mental. Pero el 11 de octubre de 2022, el Tribunal Supremo denegó el recurso sin hacer comentarios. Si te ha gustado este vídeo, también te van a encantar los vídeos de las tarjetas que aparecen en la pantalla. Por favor, haga clic en la tarjeta para ver más vídeos como este.